La sección sindical de CGT lleva denunciando mucho tiempo que en la empresa hay un número de accidentes de trabajo inusualmente altos. Un número de accidentes de trabajo inusualmente altos que en la mayoría de los casos se deben a sobreesfuerzos, se deben a que los trabajadores realizan un número de movimientos y un número de esfuerzos por minuto superior al que están capacitados para realizar y eso se deriva pues en que sufren lesiones derivadas de ese trabajo excesivo. Hace 39 años que empecé a trabajar aquí en el pozo y bueno, sería más rápido decir las lesiones que no tengo porque tengo hernias discales en el cuello que una está pinzando la médula, tengo el manguito rotado, un tercio del tendón está roto, tengo epicondilitis bilateral, tengo el síndrome del túnel escarpiano, bueno recién operada como podéis observar, tengo también protusiones discales en las lumbares, una protusión discal en las dorsales, tengo una gusitis trocantaria o como se diga y también una meniscopatía. Pues que siento, pues que me trata como si fuera uno de los animales que entran por el matadero. Nosotros trabajamos por encima de las posibilidades físicas que tiene cada trabajador. La empresa como sabe eso, estamos viendo que vienen muy camufladas lo que son las bajas por sobreesfuerzo. Por ejemplo, te ponen otras causas o indefinido. Si tú mueves mucho el brazo llega un momento en que se cansa. Y si es todos los días, pues llega un momento en que le estás haciendo daño. La principal obligación de la empresa para prever esos sobreesfuerzos es realizar unos estudios de riesgo de los puestos de trabajo conforme a los cuales se determina el número de movimientos que puede realizar el trabajador por minuto sin que esto suponga un riesgo para su salud. En caso de que se determine que si realiza un determinado número de movimientos que a día de hoy está realizando el trabajador hay peligro para su integridad física, el puesto de trabajo tiene que ser, digamos, cambiado. O sea que, aunque formalmente, tú trabajando al 60 no te pueden despedir porque es el rendimiento mínimo, en la práctica totalidad de las secciones del pozo se trabaja al 80 o a más y eso pues hace que muchos trabajadores se sientan presionados y se vean forzados a trabajar al 80 o al 90, no ya por conseguir el dinero que se deriva de ello, sino por el miedo de ser despedidos, por no alcanzar ese nivel de rendimiento. Tú vas al médico, me duele aquí, me duele allá, vas a la mutua, la mayoría de veces no te dan la baja, de entrada no te suelen dar la baja, te suelen decir, eso es porque tú estás mal, eso ya viene de anteriormente que no te lo has hecho en la fábrica. Y aquí en la empresa te mandan rehabilitación, te mandan medicamentos y sigue trabajando. Debido a que los trabajadores no se curan debidamente, vuelven a trabajar estando todavía lesionados y se vuelven a caer en baja otra vez, pues derivan en incapacidades permanentes, es decir, derivan en que a una persona se le quede inutilizado el brazo para toda la vida, con 40 años o con 40 y pocos años. Prefieren pagarle a tener una persona que saben que no va a poder hacer el trabajo que estaba haciendo antes de recolocarlo en un sitio donde puedan estar bien trabajando. Los ritmos de trabajo es que tú haces X piezas que ese 60 es mínimo exigible, cualquier trabajador que esté en la fábrica tiene que hacer esas mínimas piezas si no, no lo echan y a partir de ahí tú vas subiendo. Cuanto más hagas, más cobras. Pero claro, eso también tiene truco, porque por cada pieza que nosotros hacemos ganamos más, pero es que la empresa, por cada pieza que nosotros hacemos, gana el doble. Si yo estoy haciendo este movimiento continuamente, me estoy lesionando este brazo y este hombro y si estoy haciendo así y así, también me estoy lesionando el hombro, porque cada uno hace un movimiento diferente y a lo largo del día está haciendo el mismo movimiento. Entonces, hay una evaluación para él, otra para mí y otra para otro. No la misma para todos, porque no todos hacemos los mismos movimientos. Pese a que era evidente que los estudios ergonómicos estaban haciendo mal y que eso suponía un peligro gravísimo para los trabajadores, la inspección de trabajo de Murcia en un primer momento se lavó las manos y dijo que todo estaba bien hecho. Y tuvimos que ir a la inspección de trabajo de Madrid denunciando que la inspección de Murcia no había cumplido con su deber y fue la inspección de Madrid la que esforzó que se hiciesen las cosas debidamente y que bueno, y que se hiciesen los estudios a un nivel de 80, pese a que nosotros entendemos que debería hacerse un nivel de 90 porque hay gente que está trabajando a 90. La clave de todo está en que los trabajadores y los representantes de los trabajadores se esfuercen para que haya transparencia, sacando a la luz pública esta situación anómala que se está produciendo. Porque evidentemente a la empresa le conviene que el trabajador se mueva con la máxima rapidez posible, pero al trabajador le conviene moverse hasta el límite de sus fuerzas y no más. Que no les puede consolar que bueno pues si cuando no pueda más me voy a la baja porque cuando te vas a la baja lo que esta empresa hace cuando vuelve es despedirte por bajo rendimiento. Entonces yo le aconsejaría que simplemente cuiden su cuerpo porque no es un coche que le puedes cambiar una pieza porque cuando te lesiona una mano o un codo ya se queda para el resto. ¡Gracias!